Hola, amigas y amigos de Conversaciones con Martín Cruzanto. Espero que estén bien. Solo para recordar e invitarlas, invitarlos a que mañana lunes, para que me escuchan hoy, lunes, 14 de junio, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, tenemos una conversación pendiente con el licenciado Rolando Emanuel Jiménez, abogado ponceño, especialista en diversos temas jurídicos, en particular un conocedor profundo de la ley promesa. Bien importante porque en estos días en que se discute en Puerto Rico el tema del contrato de Luma Energy y las situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico, con bastantes apagones en medio de ya una temporada de huracanes, conocer a profundidad cuál es el balance que nos ha dejado a casi 5 años la ley promesa. Sí, esa misma ley que se legisló en el Congreso de Estados Unidos en el 2016, junio 30 de 2016, tuvo su firma por el entonces presidente demócrata Barack Obama. Hasta el momento hemos tenido la Junta de Control Fiscal, todo el proceso judicial de reestructuración de la deuda, el contrato de Luma precisamente es parte de todo ese proceso. Y qué mejor que tener un gran conocedor como el abogado Rolando Emanuel Jiménez para que converse con nosotros y podamos ponernos al día al respecto. Así que mañana, reitero, el lunes 14 de junio a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, tenemos nuestra conversación con Rolando Emanuel Jiménez. De seguro todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacer, todas las preocupaciones que nos surgen sobre este contrato, del cual mucho se ha discutido a nivel público y que tiene, como les digo, sus agarres dentro de lo que es la ley promesa, pues bien importante que nos capacitemos, que conozcamos más aún al respecto y que veamos cuáles son las perspectivas de él como jurista y obviamente nuestras expectativas en cuanto al balance actual que nos ha dejado la ley promesa y qué puede esperarse de cara al futuro. Así que tenemos una cita entonces, lunes 14 de junio de 2021 a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, aquí en Conversaciones con Martín Cruz Santos. Los espero.